Música Regresando de la pausa, estamos con Ayaibé Montaz, quien es psicóloga y una especialista en adicciones. Tiene su consultorio en busca de la serenidad. Antes del corte, usted me decía, doctora, que la masturbación es normal. Y la masturbación, según mi punto de vista, no es normal. Entonces, dígame, ¿por qué usted dice que es normal? Yo digo que es normal porque el aprender a quererse o el aprender a tocarse es una forma de comunicación conmigo que yo tengo. ¿Qué pasa cuando yo soy un adolescente y estoy en el ciclo de vida de esa búsqueda de identidad, que es el ciclo de la adolescencia? Lo que pasa es que tengo una mayor producción de hormonas y tengo unos neurotransmisores y hormonas que hacen que yo tenga más deseo sexual. Sí. Más deseo sexual. Entonces, ¿cuál sería la gran pregunta? Porque acuérdate que como adictóloga, yo siempre me voy a ir por el lado de cuándo es considerado un trastorno o cuándo es considerado ya patológico el asunto. Cuando hay problemas, cuando tú puedes ver si tu hijo es sexólico o si tu esposo es sexólico, se le afecta en su función social. Te deja de ir al trabajo, se aísla y tiene una conducta compulsiva. O sea, ¿cómo se llama una conducta compulsiva? ¿Cuándo tú te das cuenta? Cuando no puedes parar. Eso es una de las cosas que más he aprendido gracias a los programas de 12 pasos, que son programas de autoayuda, que son los programas más exitosos, dicho sea de paso, de conductas y de sustancias químicas. ¿Cuándo yo no puedo parar? Entonces, si un niño de 13 años o un adolescente porque ya... Pero hay alcohólicos funcionales, por ejemplo, puede haber un sexólogo, un sexólico funcional. Es decir, que todo lo que usted acaba de decir lo hace bien, sin embargo tiene el trastorno. Lo que pasa es que el control se llega a perder. Porque cuando ya tú tienes una conducta compulsiva, un impulso irrefrenable de accionar en base a una idea excesiva, entonces comienzan los problemas. Bueno, a ver, la iglesia en el catecismo, por eso tenemos aquí la Biblia y el catecismo. Después de este libro, la Biblia, lo más importante es el catecismo. El catecismo es todo lo que Dios le ha revelado al hombre a través de los obispos. ¿Por qué la iglesia propone una sexualidad sana y propone que la masturbación o el vicio solitario no es algo normal? Porque, lógicamente, tomando en cuenta la ciencia, porque fe y ciencia no es tan divorciada, nos dice el catecismo en el 2357, si no me equivoco, que el vicio solitario, masturbación, en los periodos de adolescencia, es un periodo que se toma en cuenta eso que acaba de decir, que son las hormonas sexuales, que inclusive son cuando los muchachos duermen, es que el cerebro las emite. Las dispara, sí. Las dispara. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. La iglesia propone que sigue siendo un acto egoísta, egocéntrico, porque la intimidad genital fue diseñada para ser compartida en el contexto del amor. Fuera de ahí el desorden y fuera de ahí ha provocado mucho caos en la humanidad. Ya lo sabemos con las enfermedades de transmisión sexual, con el libertinaje, etc. Cuando la iglesia propone que inclusive ese periodo donde el adolescente tiene una inmadurez afectiva, emocional, reduce inclusive la responsabilidad subjetiva, sí, la iglesia lo dice, y lo dice el catecismo muy lindo, reduce. Sin embargo, sigue siendo un acto desordenado, que si no tiene control, y nosotros como padres nos sentamos con nuestros hijos, mira, mijo, ya tú tienes 12 años, vas a tener unos impulsos, te va a pasar esto. Así como se sientan con las jovencitas a explicarles lo de la menstruación, hay que sentarse también con los jóvenes y con las jovencitas también. Bueno, tú vas a tener este periodo donde tus hormonas sexuales te van a preparar para tú ser esposo o esposa. Hasta ahí vamos bien. Lógicamente la iglesia prevé y sabe que son unos tiempos muy turbulentos y que va a necesitar un poco de educación y de aplicación para poder tener un autocontrol. Pero estamos hablando en la adolescencia, estamos hablando de un periodo corto y estamos hablando de educar a ese joven a un autocontrol para que tenga una sexualidad sana. Ya sabemos que hay una relación muy directa con personas compulsivas que drenan su ansiedad a través de ese vicio y lo dejan por toda la vida. Por eso ve personas casadas con vicio solitario aún teniendo una intimidad conyugal normal. Entonces, por eso la iglesia propone una educación sana para tener un juicio sano. Ahora, después que pasó ese periodo, ¿cómo me explica entonces que sea normal un hombre de 30 años masturbándose? No es normal y hay hombres que van a mi consultorio a decirme, yo para dormir necesito hacer eso. Eso es un desorden y es un acto egoísta y por ende un pecado, porque es inmoral. Sí, sin embargo, con esto hay que tener mucho cuidado, hay que educar a nuestros hijos a una sexualidad sana, a la virtud de la castidad como nos propone la iglesia. Hay también, si no hay una educación de autocontrol, vienen las otras drogas. De Facebook vienen las drogas de la pornografía, que ahora la pornografía se ha vuelto la educadora sexual de nuestros hijos. Y eso es un crimen. ¿O usted está de acuerdo con que nuestros hijos se han educado con la pornografía? Claro que no, claro que no. Es increíble como las imágenes sexuales pueden moldear el cerebro para convertirlo en un cerebro adicto. Ese es el peligro de todo eso que tú me estás hablando. Al final la adicción, como se define, es una incapacidad de controlar el consumo, ya sea de sustancia o de conductas adictivas. Sin embargo, es menester aclarar que hay personas que tienen una inclinación a convertirse en adictos. O sea, genéticamente eso está probado. Entonces, cuando usted le da sin formación, sin educación a un joven, un teléfono inteligente donde tiene acceso a internet, a esta droga, que hay otras drogas, está la de Facebook, está de los medios, de las redes sociales, pero también están drogas cibernéticas que tienen unos sonidos. Los sonidos cibernéticos, sí. Y de alguna manera el cerebro entra en una especie de... La frecuencia cerebral de la cambia. De frecuencia cerebral, que también usted no sabe si sus hijos están consumiendo eso. Y no solamente los hijos, sino también los adultos. Porque los adultos de esta generación es que ha sido la perversidad y le ha dado a estos jóvenes eso que tienen. Hay algo muy interesante. Steve Jobs nunca le dio iPad ni iPhone a sus hijos. Porque él sabía que era altamente adictivo. Esa es otra droga. Droga a la pantalla, sobre todo de los iPhone. Esto no es para que ahora usted bote su iPhone. Dónelo entonces. Mucha gente quiere tener iPhone. La pantalla nos puede absorber. En realidad es así. Ahora, para los televidentes, ¿qué consejo le podemos dar para ver el comportamiento de un adicto? ¿Comportamiento adictivo? Ya sea de sustancia o de comportamiento. Algo que yo le digo a casi todos los familiares de mis pacientes, de mis pacientes adolescentes. Levántese a las 2 de la mañana, vaya al cuarto de su hijo y mire a ver lo que está haciendo. Primero, si se encuentra con que todavía está despierto por una pantalla, hay un comportamiento adictivo. Segundo, averigüe quiénes son las personas con las que su hijo tiene contacto social. La presión de los padres es una de las grandes causas de inicio de un hábito de consumo. Los padres son los amigos. Tercero, revise a sus hijos. Revíseles los bolsillos. Revísele la ropa. Huélale la ropa. Si huele a marihuana, está consumiendo marihuana. Los ojos, lo que se llama midriasis. ¿Sabes qué? Cuando la pupila está dilatada. Eso es un signo de adicción o de hábito. Porque acuérdate que para que exista adicción tiene que haber obsesión, compulsión, egocentrismo, negación y mente distorsionada. Sin embargo, también hay que incluir que demos el ejemplo. Porque yo veo padres metidos en el celular y los niños, papá, papá. O sea que hay que dar ejemplo también. Porque siempre hablamos, cuando hablamos de drogas, y es algo que me gustaría corregir, todavía sigo corrigiendo, de que no son solamente los jóvenes el problema este de las drogas. Este es el problema del gambling, los juegos que dijimos. Aquí hay un problema en eso. Hablemos un poquito de estadística. ¿Usted qué maneja esto de adicción aquí? Ahorita decíamos que la segunda adicción más fuerte en la República Dominicana es la ludopatía. La población que más las afecta es hombres de mediana edad y mujeres de la cuarta edad. Cuando yo te hablo de mujeres de la cuarta edad, te estoy hablando de personas de más de 74 años. De más de 74 años, que pierden colegios, que pierden carros, que pierden el contacto social, familiar. ¿Por el juego? Por el juego. ¿El bingo puede ser adicción? El bingo puede ser adicción. Pero aquí lo que más se da es la adicción a los casinos y a la maquinita. ¿A la máquina? A las maquinitas. El sonido es un disparador. Las luces son un disparador. Cuando hablamos de disparadores, lo que te queremos decir es que hay una respuesta neurológica ante eso. En donde hay una sensación de bienestar, una gratificación instantánea. No es solamente el hecho de apostar, tú lo decías ahorita. En el hecho de tú verte envuelto en un mundo de ilusión. Tenemos que recordar que toda adicción viene de una conducta escapista. Usted mencionaba de un video. Vamos a ver un video que nos trajo la psicóloga muy interesante para ver. Que no tiene que ver con ludopatía, pero sí tiene que ver con adicción. Decían que borracho o con cocaína. Sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasarían ese examen. Inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguro. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atrataría. Decían que el redalín me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentía, 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 mentía. Descubre la verdad, la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org Vidasindrogas.org Bueno y regresamos. Muy interesante la propaganda. Y se ve una diversidad ahí también de jóvenes y de mujeres y hombres. Ahí siempre se apostaba como que eran los hombres que tenían más adicción que las mujeres. ¿Cómo está eso aquí en República Dominicana? Tenemos una población femenina, por ejemplo, en Hogares Crea, de 43 hogares, que había 49, tuvimos que cerrar 5, de 43 hogares que existen en Hogares Crea, tenemos 3 femeninos. En esa población encontramos algunas 200 mujeres. Los demás son masculinos. ¿Qué pasa con la población femenina? No es que no sea adicta. No es que no haya mujeres adictas. Lo que pasa es que se esconden más, que tienen un velo. Tú sabes, le da vergüenza ir a terapia. Le da vergüenza entrar en un centro de rehabilitación. Y es solamente cuando la han descubierto o cuando ya han pagado muchas consecuencias negativas que inician tratamiento. Esta campaña que pusimos ahora es una campaña que se ha hecho en Estados Unidos y en España, en donde te están diciendo que la ilusión de la marihuana, que la ilusión de la cocaína, que la ilusión de la metanfetamina, de la heroína, del éxtasis, es una ilusión. Y al final no te trae ninguna solución de la vida. Tengo que añadir que también las otras drogas de comportamiento o de hábito también son pura ilusión. La pornografía no trae nada bueno. Destruye matrimonio, destruye vidas. Es la adicción un pecado. Lo vemos cuando volvamos. ¡Gracias!